¿Qué es el clima de la memoria? ¿Qué es el clima de la memoria? Ese libro enciclopédico, esa gran obra que se titula Aquí nunca pasó nada, es un título irónico pero que certero, porque no pasó nada. La situación era terrible, kafkiana. Yo creo que eso ni el mismísimo Franz Kafka es capaz de fabular una historia así. Una vez más, la realidad superaba la ficción. Y en ese clima mucha gente se plegó al miedo. Y eso no es reprochable, eso es algo absolutamente humano, plegarse al miedo. Y de hecho hubo gente, nietos, que descubrieron que sus tíos o sus abuelos habían sido asesinados cuando García Hernández publicó el libro en 1980, o incluso ya en el siglo XXI, gracias al libro de Jesús Vicente Aguirre. Eso pasó porque la práctica de terror represivo que buscaba también la amnesia y el miedo paralizador funcionó. Pero digo que no hemos sabido poner en valor el coraje de estas mujeres que tuvieron la valentía de practicar una suerte de resistencia pacífica que consistía básicamente en contar y en escuchar. En contar y en escuchar. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Ese verso de Fernuda que después dio título a esa gran obra de memoria de Roland Fraser. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Y así se construyó la memoria. Y así nos ha llegado a nosotros. Y no sé, digo, si hemos sido capaces de poner en valor ese meritorio éxito de construir la memoria en un clima absolutamente hostil. Absolutamente hostil. Y yo, por ejemplo, pienso, ¿cómo es posible que yo, hemos hablado de los alcaldes y los concejales, permitidme que yo recuerde cuatro segundos al huacil, a un tal Demetrio Díaz y Báñez? ¿Cómo es posible? Yo me lo imagino, ¿verdad?, a mi abuelo dando un bando y solo tengo un recuerdo fotográfico de él porque tengo la fotografía y tengo su rostro. Pero gracias a la memoria, a esa fotografía le puedo poner alma. Y gracias a pequeñas parcelas de memoria que son auténticos tesoros, yo me puedo imaginar sin ningún esfuerzo a mi abuelo soltando chascarrillos entre bando y bando a las mujeres, mirando hacia las ventanas, sobre todo a aquellas en cuyos alféizares había tarteras y cazuelas, porque mi abuelo estaba profundamente interesado por el contenido de esas tarteras y cazuelas. Es así, que soltaba esos chascarrillos. Pero yo no recuerdo a mi abuelo. ¿Cómo lo voy a recordar si cuando yo nací, hacía ya 31 años que había sido asesinado? Fuimos muchos los nietos que crecimos sin abuelo. Y lo que es peor, fueron muchos los hijos que crecieron sin padre, que se vieron condenados a una orfandad forzada de padre. Y eso es terrible. A una orfandad no provocada por natura, no por una enfermedad. A una orfandad no provocada por el infortunio, no por un accidente, sino a una orfandad consecuencia de un clima represivo y de una política de terror aniquilador. Y sin embargo, nos queda la memoria. De todos ellos nos queda la memoria. El recuerdo no, el recuerdo... Quiero discriminar, ¿verdad? Mi madre, que era la mayor de cuatro hermanos, dice que solo tiene un recuerdo fotográfico de su padre. Y era la mayor de cuatro hermanos. ¿Qué recuerdo pueden tener los otros tres hermanos? Tuvieron, que ya no están, ¿verdad? Pero ¿qué recuerdo puede tener Manuel, de su padre? ¿Qué recuerdo puede tener Luisa, de Mere, de su padre? Ninguno. Fueron condenados a la orfandad. ¿Y qué recuerdo puede tener nuestra queridísima Candice? Cuando vino al mundo, su padre ya había sido asesinado. ¿Qué recuerdo? Pero nos queda la memoria. ¿Y qué nítida nos ha llegado? ¿Hemos sido capaces de poner en valor ese éxito? Pues no lo sé. Y yo ahora reflexionaba sobre eso. Reflexionaba sobre eso. Y la prueba de que tenemos la memoria tan nítida es la emoción que se respira aquí. Es que los tenemos presentes. Es que parte que se nos han ido hace nada. Porque hemos sabido mantener la llama viva de la memoria. Y por eso yo quiero dar las gracias, en nombre de la Asociación de la Barranca, a la Corporación Municipal en Pleno, por este pleno que viene a reparar el oprobio de más de 80 años de silencio institucional. Yo espero que este primer paso dé paso a otro. Se den otros pasos. Es decir, que el silencio institucional roto hoy dé paso a una ruptura del silencio social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la memoria no puede ser privativa de aquellos que hemos sido familiares de empresariados. La memoria no puede ser exclusiva de los familiares de los empresariados. La memoria tiene que pertenecer al conjunto de la sociedad. Por eso yo quiero permitirme la licencia de invitar a todos los concejales del Ayuntamiento, a todo el Pleno, a la Corporación Municipal en Pleno, a que vengáis a vernos a nuestro escenario más emblemático de la barranca. Y que vengáis y que nos conozcáis, porque estamos deseando. Lo queremos. Y en la medida en que os invito al Pleno, invito a todo el pueblo en la medida también de que representéis a todo el pueblo. Porque la memoria tiene que pertenecernos a todos. Si no somos capaces de saldar cuentas con los episodios más negros de nuestro pasado juntos, ¿cómo vamos a ser capaces de juntos construir el futuro? ¿Cómo vamos a ser capaces? Las sociedades, ¿verdad? Parece que llevan un rumbo determinado y que van con un buen rumbo y de pronto no saben muy bien por qué zozobran. Está claro que la sociedad que vivieron nuestros abuelos no tenía nada que ver con la sociedad que estamos viviendo nosotros. Es una sociedad aquella, ¿verdad? De hace 80 años, terriblemente polarizada. Como estaba todo el mundo polarizado. Europa en concreto. Terriblemente polarizado. Pero ni siquiera eso justifica que se desatara ese clima, de violencia represiva. Cuando el 18 de julio se produce el alzamiento, una mente tan preclara como la de Miguel de Unamuno apoya el golpe de Estado. Porque inocentemente piensa que va a ser un golpe de naturaleza decimonónica. Le bastarán dos o tres semanas para que se dé cuenta del error. Y le bastarán apenas dos meses para que el famoso 12 de octubre proclame su venceréis pero no convenceréis. Pero ni él mismo podía imaginar el terror que se iba a desatar. Ni él mismo lo podía imaginar. Y pienso en otras sociedades. Se me ocurre cómo es posible que Alemania, que era la más industrial, que era puntera en ciencia, que había sido cuna de los más grandes músicos, que poseía la hegemonía cultural, la hegemonía del pensamiento filosófico, desbarrara en lo que desbarró. O más cercano, cómo es posible que Yugoslavia, que para muchos había sido modelo, hace sólo 25 años, cayera en lo que cayó. Es posible, sí, es posible. Estas cosas ocurren. Yo ya tenía 17 años cuando vi la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sarajevo. ¿Quién se podía imaginar que ocho años después el Estadio Olímpico de Sarajevo iba a ser un cementerio? Y no estoy hablando de metáforas. Un cementerio con tumbas. Esto es así. Y yo creo que de todo eso tenemos que guardar memoria. Porque, visto que es difícil hallar respuestas, o que podemos encontrar muchas respuestas, pero que nunca solucionan nada, un buen antídoto puede ser la memoria. Hace no mucho, no sé si está por aquí Carlos Gil Andrés, bueno, pues Carlos Gil Andrés, que es un fenómeno, ¿verdad? Pues publicó un artículo en La Rioja, de estos que se acostumbra a publicar, y hablaba de un libro que ha sido un auténtico fenómeno editorial, hablaba del libro de Aramburo, de Fernando Aramburo, llamado Patria. No sé si lo conocéis, ¿verdad? Y él escribía una pequeña semblanza, un artículo en el que indagaba sobre una de las tesis de ese libro. Una tesis que se asentaba sobre una pregunta. ¿Cómo es posible que vecinos de un mismo pueblo, que niños que han ido juntos a la Icastola, que han jugado en el mismo equipo de fútbol, o a la pelota, que han ido a animar a la Real juntos, se conviertan en víctimas y en verdugos? ¿Cómo es posible? Y claro, Carlos Gil Andrés dice, no os sorprendáis. Recordad La Rioja en 1936. Y yo lo puedo trasladar ahora mismo a Villa Mediana. ¿Cómo es posible que el 3 de septiembre vecinos de Villa Mediana maten a otros vecinos de Villa Mediana que también han compartido merienda en la bodega? Esto nos lo ha dicho nuestra gran fuente de información, que es Julio Marín. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un joven de veintipocos años se ha sacado de la siesta a culatazos y se ha llevado hasta el ayuntamiento a golpes delante de toda la gente con absoluta impunidad, en plena luz del día, con una madre detrás que clama por la vida de su hijo, estoy hablando de Tanis, que se ha llevado al ayuntamiento torturado y acaba en el túnel de Viguera con cinco vecinos más de Villa Mediana asesinados? Un tío que está echando la siesta a las tres de la tarde a las nueve está en el túnel de Viguera con un tiro en la cabeza. ¿Cómo es posible que ocurra eso? ¿O cómo es posible que Mere, que está en el ayuntamiento, sea conducido por otros vecinos de Villa Mediana directamente a una prisión improvisada de las que había y de ahí sacado en una de las sacas a la barranca? Es decir, como unos vecinos llevaron a otros directamente a la muerte. ¿Ocurrió? Hemos hablado de las viudas y se os ha olvidado que muchas de ellas bueno, habéis dicho que fueron humilladas, ya es suficiente, es cierto. No quiero ser escabroso, pero voy a entrar en detalles. Muchas de ellas fueron llevadas al frontón a plena luz del día, en plena tarde y fueron rapadas públicamente y fueron humilladas salvajemente. Se las expuso ahí al sol. Entre ellas mi abuela. Y luego montadas en un camión y llevadas al berite. Y alguien dio un bando diciendo que se vendían melonas de Villa Mediana. Y después fueron llevadas a Logroño para acabar en la prisión improvisada. Eso que Patricio Escobal llama muy acertadamente checas blancas. Y mi abuela siempre cuenta lo voy a contar, lo quiero compartir con vosotros, voy a compartir memoria. Mi abuela siempre cuenta que cuando llegaban ya a la industrial iban humilladas con la cabeza agacha, ¿verdad? Levantó la mirada y la gente les insultaba. ¿Queréis recordar el final de la película La lengua de las mariposas? ¿Vale? Y la gente les insultaba. Y mi abuela recuerda que una vez levantó la mirada y vio a una mujer que la miraba durante dos segundos. Esa mujer lloraba. Y mi abuela sintió el abrazo en esas lágrimas y en esa mirada. Me lo ha contado muchas veces. Fijaros que ahora estoy pensando que tiene mucho que ver con la canción de L'Obregna, la canción de L'Obregna de Brassens. Sintió calor en su corazón con esa mirada. Y así educaron a sus hijos. En el recuerdo de esas lágrimas. No en el recuerdo de los insultos. Sin olvidar, ¿eh? Sin olvidar. Pero sin odio. Sin olvidar, pero sin odio. Así educaron estas mujeres, estas pobres mujeres, a sus hijos. ¿Qué duelo pudieron pasar, verdad? Si ni siquiera tenían posibilidad de reclamar justicia. Porque como no había pasado nada, ¿qué duelo pudieron pasar si ni siquiera vieron a sus seres queridos muertos? Si ni siquiera sabían dónde estaban enterradas. ¿Qué duelo pudieron pasar? ¿Qué duelo pudieron pasar si ni siquiera pudieron encontrar consuelo? Porque no había pasado nada. Por eso tenían la urgente necesidad de contar. Por eso tenían la urgente necesidad de contar. Y por eso entiendo yo que es muy importante hacer memoria. Nosotros tenemos en en la barranca una inscripción enorme que dice todo pueblo que olvida su pasado está condenado a repetir sus errores. Yo creo que eso es algo que hay que tener muy presente. A nosotros a veces se nos acusa de vivir instalados en el pasado. Pero no es cierto. Nosotros vivimos en el presente. tenemos muy claro cuál es el pasado y creemos que esa es la mejor manera de construir futuro. Pero estas cosas pasan. También citaba a Carlos Gil Andrés a Vasily Grossman a ese tipo que escribió una obra enciclopédica sobre la epopeya rusa en la segunda guerra mundial. Y Vasily Grossman que había visto tantas tropelías decía ¿qué clase de gen muta en el ser humano? ¿Qué clase de gen muta en el ser humano para que en tiempo de guerra o en definitiva en tiempo de impunidad sea capaz de cometer las peores tropelías contra otro ser humano? ¿Qué clase de gen muta? No lo sabemos. Lo que está claro es que ocurre. Lo que está claro es que pasa. Por eso es importante considero tener memoria y compartirla. Y tenemos que hacerla extensiva al conjunto de la sociedad. Insisto, no puede ser privativa nuestra. Tenemos que compartirla. Yo quiero terminar ya diciendo bueno, que es cierto que la política es el arte de lo posible pero lo posible solo es posible en la medida en que existe una auténtica voluntad para atender puentes, para alcanzar acuerdos. Yo creo que alguien que se cree poseedor absoluto de la verdad no puede practicar nunca política de altura. Yo creo que alguien que se cierra y se encona en posturas no puede practicar nunca política de altura. Yo creo que política de altura se da cuando somos capaces de conceder una parte de razón al otro. Solo así creo que se hace política de altura. Cuando somos capaces de dar muestras de generosidad. Por supuesto que tiene que haber discrepancia. ¿Cómo no va a haber discrepancia? Toda sociedad democrática necesita el ejercicio de la discrepancia en convivencia y en paz. La discrepancia es la base en la que se asienta toda sociedad democrática. Pero yo creo que hoy vosotros habéis sido capaces de practicar política de altura porque en aras de un bien común habéis sido capaces de reparar a nuestros seres queridos y en nombre de la Asociación de La Barranca quiero expresaros a todos mi más profundo agradecimiento. Y también quiero dar gracias especiales a los vecinos de Villa Mediana que sin tener ningún vínculo con la memoria o con la represión han tenido de verdad han sentido el cariño de venir aquí. Especialmente gracias. Gracias a todos gracias por este acto y que Blas de Otero me perdone viva la paz y viva la palabra. Mis palabras se van a centrar en homenajear a aquellas que no fueron asesinadas pero que sufrieron más que los propios muertos. Se trata de las mujeres las mujeres de negro que hoy nos rodean las viudas madres hijas hermanas primas de aquellos que cayeron por defender sus ideas mujeres en la retaguardia sin duda lo que menos ha estudiado de la guerra es la retaguardia las mujeres estuvieron en un segundo plano de la lucha pero como en todas las guerras las mujeres preparaban los alimentos los uniformes las armas eran años en que las mujeres solo tenían para relacionarse la iglesia y el lavadero era una sociedad diferente a la que nos han dejado esa diferencia entre hombres y mujeres nos ha llevado a que hoy todos tengamos los mismos derechos las mismas libertades y las mismas obligaciones como ciudadanos esas mujeres no votaban la primera vez que lo hicieron fue en 1933 en los años de la república varias mujeres se atrevieron a dar mítines por los pueblos y aquí en Villa Mediana tuvimos a María Alejárraga diputada riojana durante la segunda república seguro que también hubo mujeres en el pueblo que tomaron la palabra para defender sus ideas sin embargo aquel 18 de julio de 1936 lo cambió todo quienes hablaron en público tuvieron que callar quienes pensaron libremente tuvieron que disimular y desde entonces cada uno de noviembre acuden a la barranca la misma escena año tras año andando o caminando no tenían otra opción en el mejor de los casos si el día lo permitía cruzando el Iregua por el camino al Ardero en el peor rodeando por Alberite pero nada las frenaba ni el sol ni la lluvia ni la nieve ellas permanecían todo el día junto a sus muertos homenajeando su recuerdo también tuvieron que enfrentarse a las fuerzas del orden cuando pasaban por allí a echarlas ellas se negaban en esos días ellas no imaginaban que con el sencillo acto de permanecer unas horas junto a sus muertos que no sabían donde estaban solo por esa zona mantuvieron vivo el recuerdo de la fosa común donde los echaron de malas maneras gracias a eso con la llegada de la democracia pudieron acondicionar el lugar para el mejor descanso de sus familiares a lo largo de la historia las mujeres han sido silenciadas algo que no podemos permitir en pleno siglo XXI esas mujeres de negro eran en palabras del profesor Carlos Gil que ya ha mencionado Ernesto mujeres que apenas han dejado rastro en los archivos invisibles para la historia alejadas del primer plano de los acontecimientos pero siempre cerca muy cerca del tejido humano de la vida cotidiana y también las que volvían a salir a la calle cada mañana con la cabeza alta a buscar el pan que escaseaba en casa siguiendo con la descripción de Gil Andrés la historia de las mujeres de negro llega hasta nuestros días pervive en la memoria larga y profunda de los últimos testimonios que aún cuentan lo que ocurrió en un tiempo bárbaro y cruel que parece increíble que haya existido alguna vez en los recuerdos que mantienen vivos los familiares de las víctimas como una seña de identidad irrenunciable en la labor de duelo que esperan completar los hijos y los nietos que nunca han podido llevar flores delante de una tumba estas mujeres trataban de superar cada día de la mejor manera cuidando de los niños huérfanos de padre lavando haciendo la compra vuelvo a citar a Gil Andrés ellas mantenían unidos el empeño diario de los vivos y el recuerdo de los muertos mujeres en el mercado en el lavadero en la plaza en el patio de vecindad en los años más duros una luz encendida en la cocina a pesar de lo que nos han hecho creer los historiadores durante siglos las mujeres nunca estuvieron lejos de los acontecimientos al contrario ha sido la historia quien las ha borrado sin nombres sin caras sin reflejos de hecho muchas veces eran las protagonistas de motines y revueltas porque además de defender a sus familias los guardias solían ser más benévolos con ellas que con los maridos y no les pegaban tanto protestaban contra la subida de los precios sobre todo del pan el sistema de quintas o las subidas de impuestos como los consumos pasaban los años muchas iban cayendo en el camino de la vida pero los hijos mantenían vivo el recuerdo y después de los hijos los nietos el paso de los años envejece a estas mujeres pero mantienen viva la esperanza por un mañana en libertad como dice Ernesto Muro son ya las abuelas de negro que llevan niños agarrados a sus manos la sombra que nace de sus pasos continúa creciendo y se agiganta como un susurro de duelo que se hace clamor ese clamor es el que nos reúne hoy aquí un clamor de libertad un clamor de deseo de que aquello no vuelva a suceder un clamor de unión de fraternidad de que el pueblo de Villa Mediana reconozca el sacrificio de quienes a lo largo de nuestra historia han luchado por la libertad y no solo en el siglo XX por tanto nuestro homenaje a estas mujeres solo puede mantener vivo su recuerdo que su labor no se olvide que sus nombres no se borren que su dolor no sea en vano debemos dejar testimonio de lo que pasó para que las generaciones del futuro no lo olviden y sobre todo no lo repitan lo mejor que les podemos dejar es el futuro de paz de libertad de concordia volviendo a usar Ángel Andrés un futuro que ahora es nuestro el patrimonio común de una sociedad que es capaz de convivir en paz y en libertad pero que tiene una deuda pendiente con los rostros recortados en blanco y negro de las fotografías como hoy podemos ver dejemos para la posteridad el nombre de todas ellas como escribe Jesús Vicente Aguirre de todas aquellas y estas con la mirada firme y la vida sacrificada que a unas se les fue en un suspiro y a otras suspirando Antonia Irene Primitiva Aurelia Catalina Onésima Purificación Isabel Gabina María Lucía Manuela Segunda todas ellas lloraron la muerte de sus esposos esposos que muchas veces dejaron niños pequeños niños que con el coraje tesón y lucha de estas mujeres por alcanzar un mañana mejor lograron salir adelante Carmen Balbina Eusebia Andrea Hilaria Evarista Luisa Pía Concepción Juana Caridad María Lorenza Pilar Carmen Encarnación Madres hijas y hermanas todas ellas tenían un motivo para comenzar un nuevo día que no se olvide el nombre de quienes lucharon por defender la libertad libertad que hoy tenemos libertad que entre todos debemos mantener por ellos por ellas por nosotros por Villa Mediana y un mañana de esperanzas y libertad muchas gracias la ciudad no aplaudí cuando las crocantes y las crocantes las personas bien intentos rían de me ver emmener Ce n'était rien que un peu de miel ¡Suscríbete al canal!